Hola, soy Ezequiel Polistina, soy cirujano plástico, ejerzo esta especialidad ya hace 10 años. Hice mis primeros pasos luego de haber terminado la carrera de medicina haciendo cirugía general. Hice la residencia completa de cirugía general, que son 4 años en el hospital militar. Una vez concluida la especialidad de cirujano general, realicé la residencia y la especialidad de cirugía plástica en la Universidad Católica Argentina. Hoy en día estoy ejerciendo esta especialidad con mucha pasión y gracias al empuje que siempre me dieron mis maestros de poder tener mi propio centro, mi consultorio y tener mis propias cirugías y realizar los procedimientos que estoy aprendiendo a lo largo de todo este tiempo a la misión de maestros y mentores que se han cruzado mi vida. Voy a Mitre Educación. Acabamos recién de terminar de operar una rinoplastia secundaria Una rinoplastia ultrasonica con una remodelación de mentón También ultrasonica Lo que hicimos en una paciente que tenía una rinoplastia previa Estéticamente no era un mal resultado Pero era un resultado deseado para la paciente Lo que realizamos con el ultrasonido fue las osteotomías de los huesos propios de la nariz Para afinar aún más la nariz Y después proyectamos la punta Realizando puntos interdomales y trasdomales para la proyección de la punta Después hicimos una remodelación del mentón También con la utilización de ultrasonido Para proyectar más el mentón y darle un rasgo más refinado a la cara de la paciente Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy les voy a hablar de la otoplastia La otoplastia es la cirugía de las orejas Donde generalmente lo que tratamos son orejas en asas Es una patología congénita que lo vemos mucho en adolescentes Donde lo que vamos a ver es que hay una hipertrofia o un crecimiento exagerado De uno de los cartílagos que conforman la oreja El cual se llama concha auricular La hipertrofia o el crecimiento exagerado de la concha auricular Que es el cartílago que ustedes se pueden tocar aquí atrás de la oreja Lo que va a hacer Nos va a dar una forma diferente Por eso se llaman orejas en asa Que muchas veces los ven afectados a los pacientes Más que nada desde su autoestima Y lo que vemos mucho por ahí en el colegio En la época escolar es Hoy se vive día a día es el bullying Entonces son consultas que realizan los pacientes muy temprano Y que las realizamos en pacientes a partir de los 15 a 16 años El tratamiento que vamos a realizar Es la resección de parte o la totalidad de este cartílago Que tiene un crecimiento exagerado Recepción de la concha auricular Que va a ser a través de un abordaje posterior Nosotros en el video van a ver que realizamos Un abordaje posterior Con una incisión en la zona de atrás de la oreja Donde resecamos parte de piel La cirugía de otoplastia Va a tener diferentes abordajes Puede ser abordajes anteriores Cuando me refiero a abordajes Es donde van a ir las cicatrices O a través de donde vamos a abordar a ese cartílago que vamos a tratar O abordajes posteriores En la cirugía que estamos viendo Realizamos un abordaje posterior Con una incisión de piel Donde resecamos una resección losángica de piel De acuerdo a la cantidad de piel que queremos sacar O que pensamos que sobra Para llevar a la oreja A la posición que deseamos y consideramos que es la correcta Una vez que resecamos piel Hacemos un estricto control de mostasia Y vamos a hacer el tratamiento del cartílago De la concha auricular Donde podrán ver que resecamos un gran segmento del cartílago Una vez que sacamos el cartílago Y consideramos que sobra Vamos a llevar la oreja a su posición anatómicamente normal La cual la vamos a fijar con puntos capitonados Que nos van a servir Tanto para disminuir el espacio muerto Como para ayudar a la cicatrización de esta oreja En la posición nueva que elegimos Y consideramos que es la correcta En algunos casos realizamos abordajes Anteriores complementarios Como es este Donde vamos a hacer un abordaje A través de la parte superior del helix Para darle forma al cartílago del helix Y darle forma a la escafa de la oreja Que también se veía plegada hacia adelante En esta patología de las orejas en asa Ahí solamente hacemos una pequeña incisión Debilitamos el cartílago Y colocamos dos puntos capitonados Para posicionar a la oreja En una forma anatómicamente correcta Estos pacientes van a tener una vincha La cual la vamos a dejar aproximadamente 72 horas Luego hacemos la curación Y indicamos el uso de vincha Durante 30 días Que es muy importante que la cicatrización Sea acompañada con esta vincha La cual ayuda a que las partes blandas Cicatricen bien Y quede la oreja pegadita En la posición anatómica Que consideramos correcta Espero que te haya gustado el video Si te gustó Obviamente dale me gusta Cualquier consulta o duda Estoy respondiendo siempre consultas Tanto por el canal de YouTube Como por mi Instagram Así que nos estamos viendo Chau chau Cuando realizamos una cirugía de reducción mamaria O de levantamiento mamario Los objetivos a lograr son tres En primer lugar Debemos levantar los tejidos que se han caído Y volver a rellenar el escote Luego debemos achicar el tamaño de las areolas Y ponerlas en su lugar natural Y por último Debemos disminuir el volumen mamario En caso de que sea necesario Y quitar el exceso de piel Si tenés más dudas sobre esta cirugía Te espero en la consulta Si eres madre Es muy probable Que hayas notado Cambios en tu pared abdominal Estos cambios pueden ser Un ombligo caído o triste Exceso de piel Flacidez cutánea O un abdomen abombado o globoso Cuando uno se pone en posición lateral Todos estos cambios sugieren Que sos candidata Para realizarte una abdominoplastia Si querés saber más de esta cirugía Te espero en la consulta Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy les voy a hablar De los cuidados postoperatorios De la cirugía de nariz De la rinoplastia Y les voy a citar Diez puntos muy importantes En la cirugía de nariz La rinoplastia Como punto número uno Les voy a hablar del dolor Es muy importante Obviamente siempre Tener en cuenta Las indicaciones Prequirúrgicas Y postquirúrgicas Y como indicación Postquirúrgica Obviamente siempre Vamos a indicar analgésicos La rinoplastia Prácticamente es una cirugía Que no presenta dolor O presenta muy poco dolor Aunque puede Presentar algún tipo De molestia o dolor En la zona de los pómulos En la zona de la cabeza Tipo una cefalea Una cefalea tipo envincha O una cefalea tipo tensional Que obviamente Que se con analgésicos comunes Que son los que le indicamos A cualquier tipo De cirugía Como punto número dos Debemos tener en cuenta Que esta cirugía Puede presentar Náuseas Y vómitos Las náuseas En las primeras 24 horas Pueden darse En la recuperación Postanestésica En pacientes que por ahí Tienen poca tolerancia A las drogas anestésicas Y en la rinoplastia En particular Por el sangrado Que se produce Durante el acto quirúrgico En las primeras 24 horas También pueden tener Algún tipo de náuseas Y vómitos Por la sangre Dentro del estómago Para esto Siempre le indicamos A las rinoplastia Que tomen Un antiemético Como es El reliverán La metoclopramida Y además Que tomen agua Bien fría Para que en algún momento Corte el sangrado Como punto número tres Vamos a hablar De la fiebre O la temperatura Que se produce En cualquier tipo De cirugía Durante las primeras 48 a 72 horas Toda cirugía Puede tener Algún pico febril O algún aumento De la temperatura Para esto Se van a indicar Drogas antitérmicas Pero deben tener en cuenta Que es algo normal De cualquier proceso quirúrgico Ya que El cuerpo Se defiende De esta manera Ante la agresión Que significó El proceso quirúrgico En sí Como punto número cuatro Casi todas las rinoplastias O cirugías funcionales Nasal Van a ir con tapones Endonasales Estos tapones Los vamos a dejar Aproximadamente Entre 24 48 horas Y algunos Un poco más Quizás hasta 5 días Dependiendo de la técnica Quirúrgica Que realizamos Y son muy importantes Porque estos Van a cumplir La función Tanto de mantener La arquitectura Nasal Como para También sirven Para pegar La mucosa Endonasal Y además Para prevenir Sangrados Los mismos Van a ser Retirados Por el médico Durante el control Posoperatorio De acuerdo A lo que se realizó La cantidad De días Que lo vamos a dejar Como punto número cinco Que deben tener en cuenta En la cirugía De rinoplastia Son los estornudos Pueden ser Que se produzcan Estornudos Cuando vienen Las ganas De estornudar Es muy importante Que lo hagan Y que la fuerza Sea por la boca Que no hagan presión A nivel endonasal Porque esto Pueden producir Sangrados nuevamente Como punto número seis A toda rinoplastia Le vamos a poner Una férula O un yeso Que lo vamos a dejar Aproximadamente Entre siete a diez días Que es muy importante Para controlar Tanto la inflamación Como para mantener La arquitectura nasal Y el médico Va a ser El que va a indicar O el que lo va a retirar En consultorio Únicamente Otro punto a tener En cuenta Como punto número siete Son las asimetrías Debemos saber Que todos somos asimétricos Y si ustedes Se miran al espejo Van a ver Que tienen un perfil Diferente al otro Pero también existe Pero también existe algo Que es la desinflamación Asimétrica En el post quirúrgico De una cirugía De nariz Van a ver Que esta se va Desinflamando Pero la desinflamación Es asimétrica Puede ser que desinflame Más de un lado Que del otro Y es ahí donde Ustedes vean Quizás O les parezca Una desviación nasal O alguna asimetría Pero este es En el proceso De recuperación Donde vemos Que la desinflamación Es asimétrica Y es muy importante Que lo sepan Obviamente Para evitarse De un disgusto En el post quirúrgico Inmediato Otro punto muy importante Como el punto 8 Es la congestión nasal En los días posteriores A la cirugía nasal Una vez que ya Retiramos la férula Retiramos los tapones Siempre van a tener Una congestión Endonasal Por una inflamación De la mucosa Aparte que se van A formar Costras Y moco Que eso Lleva todo un proceso De lavaje Que le vamos a indicar A todos Van a hacer un lavaje Con solución fisiológica Generalmente Con un corticoide agregado Y son un par de días Que van a sentir Una congestión nasal Punto A tener en cuenta Que será el punto Número 9 Es Las alteraciones sensoriales Generalmente En el post quirúrgico Inmediato Van a A tener la percepción De que tienen Una pérdida de sensibilidad Y Fundamentalmente De la punta nasal O que la sienten Muy dura Eso es normal Por el proceso Inflamatorio Y lleva Aproximadamente Entre 6 a 8 meses En recuperar La sensibilidad De la misma Durante el periodo De desinflamación Que es el último periodo El punto número 10 El que les voy a hablar Ahora Que sería La hinchazón La hinchazón Va a durar Aproximadamente Un año Durante los primeros 15 días La nariz va a desinflamar En un 80% Después Va a seguir desinflamando Va a seguir desinflamando De un año Y eso es muy importante Para que tengan en cuenta A la hora De las asimetrías O del apurarse De verse bien Tienen que saber Que esta cirugía Hay que tener paciencia Que tarda un año En desinflamar Para ir terminando Obviamente Siempre 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 Debemos Estar atentos Las indicaciones Que nos va a dar Nuestro médico Y cualquier duda Que tengan De esta cirugía Me pueden consultar Acá por mi canal O por mi cuenta De Instagram Que siempre voy a estar Respondiendo a sus consultas Nos vemos Chau chau Hola ¿Cómo están? Bueno Hoy les voy a contar Cómo colocarse Una férula O las cintas Luego de una cirugía De nariz Luego de una rinoplastia En la rinoplastia Siempre colocamos En el posquirúrgico Una férula O un yeso Nasal El cual nos va a servir Para evitar la inflamación Y también para Contener la arquitectura De la nariz Este mismo Lo retiramos Aproximadamente A los 7 a 10 días Del postoperatorio Retiramos la férula O el yeso Nasal Y en consultorio Vamos a colocar Unas cintas Que van a cumplir Esta función También de férula Que esas cintas Las vamos a dejar Aproximadamente Un mes Entre 3 semanas A 4 semanas Y luego Le vamos a indicar A el paciente Como colocarlas En su casa Que lo van a hacer Durante la noche Lo que deben tener En cuenta Que siempre Una cirugía De nariz Después de una rinoplastia Queda la piel Muy seborreica Quizás con un acné Y con mucha secreción Grasa Entonces es muy importante Que realicen Una buena limpieza Nasal Una buena limpieza De la piel Una vez realizada La limpieza Van a pasar A colocarse La cinta La cinta La van a usar Siempre de noche Que es en el momento Donde más se inflama La nariz Cuando uno está acostado Esto estamos hablando Después de los 30 días De la cirugía Lo que vamos a utilizar Son cintas De papel En este caso Yo tengo Una cinta Que es color piel Que es la que utilizo En consultorio De un centímetro y medio Pueden tener Justo son las dos color piel Pero pueden tener Una cinta Que sea De mayor tamaño A un centímetro y medio Y lo que van a hacer Es cortarlas Para tener Cintas más finitas Las que vamos A colocar Primero Son las cintas Que van bien Sobre el dorso nasal Y las vamos A poner De este modo Van a colocar Las cintas Sobre el dorso nasal Ajustando Y haciendo bien Presión Sobre esta zona Van a colocar Las cintas Sobre el dorso nasal Todas las cintitas Bien sobre el dorso nasal Dejando Para el final La zona De la suprapunta Supra tip Ponen la cinta Y hacen una leve presión La cinta Deben sentir Que queda Ajustadita Digamos Después van a poner Una cinta En la punta nasal De esta forma Desde abajo La pegan ahí En la punta nasal Hacia la zona Superior Van a aplastar Acá En la puntita Que se forma Un pequeño pliegue Y luego Y luego que ponen La cinta De la punta nasal Tienen que tener En cuenta En esta zona Justo donde Generalmente Se hace un Pleguecito Ahí en la nariz Van a poner La cintita Sobre La suprapunta También Ejerciendo Una presión Y vuelven a poner Otra cinta Sobre El dorso nasal Conteniendo La cinta De la punta De esta forma La van a dejar Toda la noche A la mañana La retiran Limpia la piel Si pueden O quieren Y es lo ideal La pueden Usar también Durante el día Es muy importante Que luego De los 30 días Del postoperatorio Utilicen Este ferulaje El cual Se lo va a poner El paciente Unos 30 días Más Para De esa forma La nariz Vaya desinflamando Ayudan A que desinflame De forma Asimétrica Evitar Fibrosis nasal Al no Tratar La inflamación Y que la piel Se vaya pegando Bien En las estructuras De la arquitectura Nasal Así que bueno Eso es todo Cualquier consulta No duden en consultar Tanto en el canal De YouTube O en Instagram Que siempre estoy respondiendo Nos estamos viendo Chau chau Hola ¿Cómo andan? Hoy quería hablar De aquellos estereotipos Que estamos viendo Tanto en redes sociales Como en medios televisivos Y donde vemos que hay Rasgos que atraen Más que otros Mi nombre es Ezequiel Polistina Yo hoy te voy a hablar De armonía facial Hay determinados Rasgos O determinadas Facciones En el rostro Que cruzan Todos los grupos Étnicos Lo vamos a ver Mujeres blancas Mujeres asiáticas Mujeres negras Son aquellos rasgos Particulares Los cuales Pueden Embellecerte Pueden verte Mejor Y estos En la rama De la medicina estética Los utilizamos En la armonía facial En el tema Que vamos a hablar hoy La pregunta Muy habitual Es ¿Qué es La armonía facial? Muchos se creen Que la armonía facial Es solamente Colocar Rellenos Colocar Toxinas Botulínicas No Es muy importante Como siempre Realizar Un adecuado Diagnóstico Del paciente Evaluar No es lo mismo Pacientes masculinos O pacientes femeninos Debemos evaluarlo Generalmente Al rostro Tiene determinadas Proporciones Armónicas Y los vamos a dividir En tres tercios Y siempre vamos a hablar De un tercio superior Medio y inferior Y Vamos a tener en cuenta Determinadas proporciones Armónicas En estos tres tercios Para poder Darle Esas facciones Ese Embellecer A ese rostro De acuerdo A determinados Tipos de tratamientos Que van a ser Indicados Acorde a lo que Precise cada paciente Como siempre Es muy importante Hacer un diagnóstico Es importante Conocer al paciente Y ver Que procedimiento Que tratamiento Va a ser El mejor Para mejorar La apariencia Del paciente En mujeres jóvenes Hablando Del tercio superior De la cara Vamos a evaluar La altura De la cola De la ceja La cola De la ceja Tiene una cierta Disposición Angulada Donde la parte De la cola De la ceja Va a ser superior Con respecto A la cara interna O lo que sería La cabeza De la ceja Esto Lo que va a hacer Es que la mujer Tenga una mirada Más joven Una mirada Más juvenil Una mirada Más atractiva Que no es lo mismo Si en un paciente Hombre Vamos a dejar Una cola De la ceja Elevada Y aparte Siempre debemos Tener en cuenta De acuerdo A las proporciones Armónicas O anatómicas De la cara A qué nivel O a qué altura Vamos a dejar Esa cola De la ceja Comparándola Con la cara interna O la cabeza De la ceja Para que sea Una mirada Realmente natural Y atractiva Además De evaluar En lo que sería El tercio superior De la cara Nosotros siempre Evaluamos La cara De arriba Hacia abajo Y de afuera Hacia adentro Y ahí vamos evaluando Qué vamos a tratar Y qué va a ser ideal Para mejorar Esas facciones Para darle Una armonía Al rostro Y darle esa armonía Que va a embellecer El mismo Aparte de evaluar La altura De la cola De la ceja Y cómo En qué forma Y en qué disposición Vamos a poner La ceja Tanto en la mujer Como en el hombre Debemos evaluar también La forma de la frente Tenemos Los pacientes Masculinos Que van a tener Una frente Con mayor definición En la región Glabelar En la región De los corrugadores Donde van a ver Una frente bien masculina Y por ahí En la mujer Van a ver Una frente más lisa A veces Si tienen Tenemos pacientes Femeninos Con Una prominencia ósea A nivel glabelar Importante Debemos utilizar Por ejemplo Ácido hialurónico Como relleno Para poder Dejar más homogénea Y dejar una frente Más lisa Y no con una Prominencia A nivel glabelar En el hombre También a veces Realizamos este tratamiento Cuando la prominencia Es muy pronunciada O en el caso De aquellos pacientes Que realizan Femenizaciones de rostro Se lo trata De forma quirúrgica La frente La podemos Modificar Tanto con rellenos Como de De forma quirúrgica Otra zona Que debemos Evaluar En pacientes Hombres Como mujeres Es la región temporal La región temporal Si está muy Excavada Nos va a dar Un aspecto Cadavérico Que es un aspecto Por ahí De un paciente De una edad Muy avanzada La región temporal Lo que Solemos hacer Para sacar Ese aspecto Excavado El aspecto Cadavérico Es utilizar Productos de relleno Como el Ácido Hialurónico También se pueden Utilizar Otros productos Que tengan Mayor duración Y lo que Hacemos Al rellenar La región temporal Obviamente Es darle Un aspecto Más juvenil Sacando ese aspecto Cadavérico Que vemos En pacientes De edad Avanzada Pero es una región Muy importante A evaluar Y tratarla En caso de que Sea una región Muy excavada Continuando Con la Evaluación Del paciente De armonización Facial Seguimos bajando Desde la Frente Cejas Región temporal Y vamos a evaluar Los párpados Cuando evaluamos Los párpados Evaluamos Tanto lo que es Párpados superiores Como párpados inferiores Y ahí tenemos Diferentes procedimientos Se pueden realizar Cirugías Como es la Blefaroplastia En caso que tenga Un gran excedente De piel En la región Tanto del párpado Superior Como el párpado Inferior En párpado Inferiores También Aparte de tratar El excedente De piel Si hay un excedente De bolsas Adiposas Las bolsitas De los párpados También las tratamos Cuando hablamos De tratamos Es que las reposicionamos Y no las sacamos Del todo Porque Las bolsas Adiposas De los ojos También nos van A dar juventud Si las sacamos Totalmente Nos van a dar Un ojo Cadavérico Y eso también Indica De un paciente Quizás envejecido Entonces Es muy importante Evaluar Tanto la piel Como el contenido De las bolsas Adiposas Y ver Que es lo ideal Para ese paciente Siempre para darle Una mirada más atractiva Y un ojo más joven La piel de los párpados También se puede tratar De forma no quirúrgica Con algún Procedimiento Tipo láser Láser de CO2 O algún láser De plasma Los cuales Causan una gran Retracción cutánea Mejoran muchísimo Este es un procedimiento Que anda muy bien Quizás en pacientes Jóvenes En pacientes Con más años Y tienen Mucha piel De sobra Lo ideal Es ir a un procedimiento Quirúrgico Pero bueno Siempre hay que hacer Una buena evaluación Y ver cuál es El procedimiento Ideal Para cada paciente Y para cada región De este paciente Como punto 4 Vamos a evaluar Lo que se llama El surco De las lágrimas O el valle De las lágrimas Que vienen a ser Las ojeras Cuando evaluamos Las ojeras Evaluamos Tanto el surco Que se forma O no O la coloración De la piel De las mismas Y lo mismo Tenemos diferentes Tipos de tratamiento Para ofrecer Al paciente De acuerdo Al grado Que tenga Tanto a nivel Del surco Del valle De las lágrimas O surco De las lágrimas O la coloración De las mismas Que van desde Tratamientos Con láseres Hasta tratamientos Quirúrgicos Ahí utilizamos Cuando hacemos La reposición De las bolsas Adiposas En la blefaroplastia Tratamos Obviamente De camuflar La zona Del surco De las lágrimas Para que desaparezca La misma O también Se pueden utilizar En pacientes Jóvenes Que por ahí No tienen Una indicación Quirúrgica Relleno Con ácido Y alurónico Donde va a mejorar Muchísimo El surco Después Con lo que viene A ser la coloración De la zona De la ojera Generalmente Indicamos tratamientos Con láser Para tratar En sí El pigmento De la piel Seguimos Con la evaluación Del paciente De armonización Facial Y vamos a evaluar La zona De los pómulos Cuando evaluamos La zona De los pómulos Tenemos que tener En cuenta Que tanto El hombre Como la mujer Van a tener Una disposición Diferente En la mujer Vamos a tener Una disposición Del pómulo Que va más En diagonal De lo que Sería Del nacimiento De la oreja Hacia el surco Nasogeniano En esta posición Y en el hombre La posición Del pómulo Va a ser Más recta Nosotros Cuando evaluamos El pómulo Vemos Como siempre Cuál es el tratamiento Ideal Lo que más se utiliza Hoy por hoy Son los rellenos Con ácido Salurónico Y lo importante Es mantener Esta disposición Anatómica Ideal Tanto En el hombre Como en la mujer Para No masculinizar Un rostro Femenino O no feminizar Un rostro Masculino Eso es Muy importante En la evaluación Tener en cuenta Cuando uno Hace el tratamiento De mantener Esta disposición Ideal Tanto para pacientes Hombre Como mujeres Seguimos Con el siguiente Punto De evaluación En este caso Vamos a evaluar Las mejillas Es muy importante Tener en cuenta Si tenemos Mejillas Prominentes O no Y antes De realizar Un tratamiento Tanto en pómulos O como vamos a hablar Ahora más adelante De mandíbula Debemos analizar Primero Las mejillas En mejillas Muy prominente No recomiendo Hacer algo En pómulos Tanto como En mandíbula Recomiendo Primero tratar Las mejillas Prominentes Estas tenemos Determinados Tipos de tratamiento Que pueden ir De un tratamiento Quirúrgico Como es la Villectomía El tratamiento De la bola De billar Donde Tratamos Esas mejillas Prominentes Que en algunos Casos Las combinamos Con el Lipoaspiración De las mejillas O se puede Hacer Una Lipólisis Enzimática Con inyecciones En consultorio Que es un tratamiento No quirúrgico Generalmente Los tratamientos Quirúrgicos En mejillas Dan resultados Muchísimos Más favorables Y más duraderos Una vez que tratamos La mejilla Si podemos Evaluar Lo que es Pómulos Y mandíbula Y si hay que Hacerle algo Realizarlo Pero en mejillas Prominente No conviene Hacer algo En pómulos O en mandíbula Sin tratar La mejilla Luego Seguimos Bajando Y evaluando El rostro En estos Tres tercios Vamos a evaluar El tercio inferior Que es muy importante Y vamos a evaluar Las mandíbulas Y el mentón Cuando evaluamos Mandíbulas Vemos Si hay que Proyectar Las mismas Si hay que Proyectar Los gonions Y esto También es Muy importante Y debemos Tener en cuenta Que la mandíbula Del paciente Masculino Del varón Va a ser Diferente A la de la mujer En el varón Quizás Una mayor Proyección O mayor Definición De los ángulos Y de los gonions Mandibulares Aparte de Las líneas Mandibulares Eso es Muy importante Pero se puede Hacer una buena Definición Mandibular Tanto de los Ángulos Como de las líneas Dando Una Armonía Facial Realmente Muy embellecedora En el rostro Seguimos Evaluando La mandíbula Y vamos a evaluar En sí Lo que es El mentón El mentón Lo mismo Debemos tener en cuenta Tanto el mentón Del varón Como el de la mujer El mentón Los mentones masculinos Generalmente Son más anchos A la hora De evaluar O a la hora De proyectar Definir Un mentón masculino Debemos tener en cuenta Que este mismo Lo vamos a definir Aproximadamente Teniendo en cuenta Las dos comisuras Labiales En esa proyección Haciéndolo más ancho Y el mentón Femenino Vamos a buscar Más definición Más proyección Pero obviamente Muchísimo más refinado No dándole una definición Y anchura Sino dándole una definición Más refinada Y para esto Debemos tener en cuenta Los dos nacimientos De la base nasales Que a partir De estas dos líneas Vamos a proyectar El mentón De la mujer Obviamente Dejando una mandíbula Y un mentón Mucho más definido Dándole una armonía Al rostro Y por último Quería dejar La región De la boca O de los labios Región Tan importante Y tan tratada O maltratada Para esto Debemos evaluar Obviamente Como siempre Tanto labios O bocas masculinas O femeninas Del varón O la mujer Debemos evaluar Las alturas Que hay de la base nasal Con el labio Superior Y debemos tener en cuenta Cómo son Las determinadas Zonas del labio Y tratar Zona por zona Tratamos El arco de cupido Tratamos Vermellones Vamos a darle Un delineado Al labio Lo más importante En el labio Es mantener Su estructura Anatómica Y su forma Que tan lindo Lo hace Y no sacarle De esa forma Y debemos tener en cuenta Que siempre El labio inferior Es levemente Más ancho Que el labio superior Es algo Que se ve mucho La inversión Anatómica De las alturas O las anchuras De los labios Que realmente Eso le quita Mucha naturalidad A los tratamientos De rellenos labiales Es muy importante Mantener La anatomía Ideal Y la anatomía Armónica De la boca Y de los labios Después con respecto A las alturas De lo que sería El labio superior Con la base nasal Cuando se elonga Mucho El labio superior Se ve mucho Se ven pacientes Con un gran Envejecimiento facial Vemos que Esta altura Se aumenta Y se elonga Y para ahí Hay un tratamiento Quirúrgico Que le llamamos Lifting de labio O lip lift Que al acortar La altura Del labio superior Va a darle Un aspecto Mucho más joven Y un labio Más joven Al paciente Esto Combinándolo Con relleno Hace lo que sería La armonía De la boca Ideal Y seguimos Y seguimos con los temas Centrales Después de la boca Obviamente Uno de los temas Más consultados Es la nariz Y si hablamos De nariz Tenemos diferentes Tipos de procedimientos Quirúrgicos O no quirúrgicos Los cuales Van a tener Una indicación Precisa La rinomodelación Si hablamos De procedimientos No quirúrgicos Que se puede hacer Como casi todos Conocen Rinomodelación Con ácido hialurónico Es un procedimiento Con una indicación Muy precisa Para narices Finas Con una pequeña jiva Con una punta Algo desproyectada Donde podemos Cambiar o camuflar El aspecto De su nariz A expensa De volumen Que es el ácido hialurónico Dando una nariz Más armónica La cual O el tratamiento No va a estar indicado En cualquier paciente Si no tiene Una indicación Muy precisa Y es Como vengo diciendo Muy importante La evaluación En consultorio Y después Con respecto Al tratamiento quirúrgico Como todos conocen Es la rinoplastia Y me pueden Seguir en mi video Que hablo de rinoplastia O de los Controles Postoperatorios De la rinoplastia Con respecto Al tratamiento quirúrgico De la nariz Es importante Que sepan Que no todas Las narices Van a ser iguales Van a depender De cada paciente Y obviamente Siempre es importante La evaluación En consultorio Para ver Que es lo ideal Para cada paciente Cuando hablamos De armonización facial Como dije En un comienzo Es súper importante La evaluación médica Y saber Que es lo ideal Y lo mejor Para cada paciente Que va a depender Tanto si es un varón Si es una mujer Y que tipo de raza Tiene el paciente Por eso Fundamentalmente Primero Es tener una evaluación Médica En consultorio O por videollamada Y tratar De respetar Indicaciones médicas Y no Seguir determinados Estereotipos Que uno ve En redes sociales O televisivos Que muchas veces No siguen Con la Armonía facial O la anatomía facial Ideal Para una cara Linda Y joven Espero que les Haya gustado Todo lo que hablamos De armonía facial Me pueden Seguir Por mis redes En Instagram O aquí mismo En este canal Realizarme Las consultas Que quieran Que voy a estar A su disposición Respondiendo Cada una de ellas Nos vemos Y chau chau Querés saber Cómo realizamos La técnica correcta Para cada cirugía Estética abdominal Te lo cuento En este video Cuando hay Adiposidad Localizada Sin flacidez cutánea O sin exceso De piel Vamos a realizar Una cirugía De modelado corporal Una lipoaspiración La cual puede ser Asistida con láser O báser Ultrasonido O no Una lipoaspiración Convencional Las cuales Pueden ser De baja Moderada O alta definición Abdominal Cuando esa Adiposidad Localizada Además Se asocia Con una flacidez cutánea Especialmente En la región Infraumbinical Lo que vamos a realizar Es una Mini Abdominoplastia Complementaria Que lo que hacemos Es una resección De ese exceso cutáneo La cual nos va a dejar Una cicatriz resultante Similar a la de una cesárea Cuando hay Adiposidad localizada Más flacidez cutánea Generalizada Y tenemos Un ombligo Con una inserción Alta Lo que vamos a hacer Es una Mini Abdominoplastia Modificada Donde vamos a Realizar Una resección Del exceso cutáneo Pero a su vez Vamos a hacer Un descenso Del ombligo Entre 2 a 3 centímetros Esta técnica Combinada Con una técnica De modelado corporal Ya sea Lipospiración Asistida Con láser O báser Nos va a dejar Un abdomen Definido Y joven Cuando tenemos Adiposidad localizada Ya con una Flacidez cutánea Generalizada Y a su vez Le agregamos Una región Muscular Abombada O flácida Con diástasis De los músculos Lo que vamos a Realizar Es una Abdominoplastia Clásica Donde vamos a Tratar los 3 Componentes La pared muscular A través de la Aplicatura De los músculos Lo que sería El modelado corporal A través de una Lipoaspiración Complementaria Ya sea Asistida con Láser O con báser Y una Dermolipectomía Ampliada Con una Neonfaloplastia Es cuando realizamos El ombligo nuevo Y de esta forma Poder volver a tener Un abdomen Plano Y más juvenil Si querés saber más Sobre esta cirugía Te espero en la consulta ¡Suscríbete! 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 Hola ¿Cómo estás? Bueno hoy te voy a mostrar Un video De una cirugía De micro trasplante capilar Con la técnica FUE-Safiro Antes Se realizaba La técnica FUS Que esta técnica Lo que hacíamos Era resecar una tira de cuero cabelludo donde a partir de ésta se obtenían las unidades foliculares o sea los pelitos y como secuela iba a quedar una cicatriz inestética en la zona de adora en la zona occipital hoy con esta nueva técnica con la técnica de extracción única de folículos la técnica fue lo que hacemos a través de un micro punch es extraer unidades foliculares de uno o dos o tres pelos los cuales va a quedar una cicatriz mínima que va a permitir el crecimiento del pelo nuevamente en la zona de adora que generalmente es la zona occipital donde no se va a notar y no se va a percibir esa cicatriz mínima especialmente en aquellos pacientes que utilizan el pelo muy corto como antiguamente si en aquel paciente que se realizaba la cirugía con la técnica fus se notaba la cicatriz en la zona de adora se utilizaban un corte de pelo con pelo con un rasurado muy corto la técnica fue una vez que obtenemos la unidad folicular la manera de colocar o poner estas unidades foliculares en la zona que vamos a tratar es la misma que realizamos anteriormente lo que cambiamos es que las incisiones la hacemos con una pieza de mano especial con un zafiro milimétrico que lo que nos va a servir es para que la unidad folicular entre de forma perfecta y ésta no se salga no se corra el riesgo de perder esa unidad folicular y nos brinda nos da la ventaja de colocar o hacer la mayor cantidad de incisiones posibles y lo más cerca posible para poner así muchas más unidades foliculares lo más cerca posible y que el resultado sea realmente natural como lo pueden ver en el vídeo en la colocación de las unidades foliculares donde la distancia entre una y otra es realmente milimétrica espero que les haya gustado el vídeo ya pronto le estaremos mostrando más resultados del pre y post operatorio de esta técnica cualquier duda pueden consultar en el canal de youtube o como siempre en instagram que estaré respondiendo toda su consulta nos estamos viendo chau chau desde que el polistina soy cirujano plástico que ejerzo esta especialidad ya hace 10 años hice mis primeros pasos luego de haber terminado la carrera de medicina haciendo cirugía general hice la residencia completa de cirugía general que son cuatro años que son cuatro años en el hospital militar una vez concluida de la especialidad de cirujano general realicé la residencia y la especialidad de cirugía plástica en la universidad católica argentina hoy en día estoy ejerciendo esta especialidad con mucha pasión y gracias al empuje que siempre me dieron mis maestros de poder tener mi propio centro mi consultorio y tener mi propia cirugía y realizar los procedimientos que estoy aprendiendo a lo largo de todo este tiempo a los diferentes maestros y mentores que se han cruzado en mi vida hola cómo andan cómo están bueno hoy les voy a contar de cómo elegimos el implante ideal para la cirugía de aumento mamario como siempre digo esta es una cirugía que es muy particular donde es muy importante la evaluación en consultorio de la paciente donde tenemos que tomar una serie de medidas conocer cuáles son los deseos de la paciente y de esta forma poder llegar a cuál va a ser la técnica ideal y el implante ideal ya que la cirugía de aumento mamario tiene esa gran particularidad que la técnica como el implante mamario va a ser diferente y se va a adaptar de acuerdo a cada paciente y siempre en búsqueda obviamente de la belleza cuando hablamos de belleza vamos a hablar de armonía y si hablamos de armonía vamos a hablar de proporción la belleza en este caso es un es algo único vamos a elegir el implante que va a ser ideal para esa paciente es algo común que vengan al consultorio y me comenten que una amiga o un familiar por ejemplo se puso unas prótesis de mama de 350 centímetros cúbicos que quieren lo mismo eso está mal la realidad que la técnica y el implante va a ser especial para cada paciente por eso es muy importante tomar las medidas ver la anatomía de la paciente hablar con la paciente conocer sus deseos y de esa forma elegir el implante ideal y la técnica ideal para cada paciente y si hablamos de implante mamario tenemos diferentes formas texturas y tamaño esto es un implante redondo liso con un perfil moderado cuando hablamos de perfiles nos vamos a referir a la altura del implante a la hora de elegirlo tenemos que ver la altura y el diámetro o el radio que va a tener ese implante tenemos diferentes texturas diferentes tamaños esto es un implante redondo de un perfil alto lo ven que tiene mayor altura de una cobertura texturizada y cada uno va a tener una indicación precisa para cada paciente es muy importante conocer la base del implante que se va a corresponder con el diámetro o la base del bolsillo de la mama y de acuerdo a si la paciente tiene glándula mamaria o tiene poca glándula o si la glándula está caída o no está caída vamos a ver en qué plano lo vamos a colocar cuando hablamos del plano básicamente es si el implante va a ir detrás del músculo o delante del músculo delante del músculo hablamos que va detrás de la glándula y de acuerdo al plano donde lo vamos a colocar vamos a elegir qué tipo de proyección qué tipo de altura de implante queremos ponerlo entonces un ejemplo si tenemos una paciente que tiene un diámetro del bolsillo mamario un diámetro de limitora de 12 centímetros vamos a tratar de que se corresponda con la base del implante que sea de 12 centímetros y una vez que elegimos el implante ideal y la técnica quirúrgica ideal que la proyección ideal se va a basar básicamente en deseos de la paciente y en si ésta tiene o no tiene glándula mamaria con texturas del tórax en base a unas ciertas medidas que vamos a tomar de alturas normales de donde se ubican las areolas de diámetros del bolsillo mamario deseos de la paciente y componente glandular o no ahí evaluamos cuál va a ser el implante ideal para cada paciente los implantes de última generación son implantes que van a tener un gel cohesivo con una cubierta de silicona cuando me refiero a implantes de última generación que tienen geles cohesivos son implantes seguros que ante algún proceso que pueda producir la ruptura del mismo tenemos la seguridad que ese gel va a quedar depositado en la zona donde ponemos el implante cuando me refiero a esto les quiero mostrar esto es un implante texturizado con una cubierta texturizada y acá viene el gel cohesivo como la cohesividad del mismo hace que éste quede en la zona donde uno lo ubicó de esta forma no vamos a tener digamos migración de silicona libre hacia ningún sitio que esto es muy importante a la hora de elegir un implante pero los implantes de última generación todos tienen estos geles cohesivos que dan una gran seguridad en el momento que uno elige de realizar o no una cirugía de aumento mamario después debemos evaluar una vez que evaluamos el implante vamos a evaluar la técnica que vamos a utilizar para la colocación de ese implante la técnica también va a depender de cada paciente va a depender de acuerdo a las estructuras anatómicas y del tórax de esta paciente si tiene componente glandular o no tiene componente glandular si veo de lactar que por ahí tienen atrofias glandulares si la mamá está caída o no está caída y vamos a ver los diferentes sitios donde podemos colocar estos implantes que se van a corresponder de acuerdo a las características obviamente de cada paciente el implante puede ir en un plano retromuscular detrás del músculo o en un plano premuscular delante del músculo que en este caso iría detrás de la glándula van en unos planos subfaciales donde la glándula mamaria vamos a conservar su estructura de sostén sin alterar la misma y sin alterar los conductos galactóforos que la forman una vez que vamos a elegir el plano donde vamos a colocar el implante acá vamos a elegir qué tipo de implante vamos a utilizar con eso me refiero a qué proyección por ejemplo generalmente utilizo implantes de perfil alto en los planos retromusculares porque el músculo cubre parte del implante y va a ejercer una presión sobre el mismo entonces voy a buscar un implante que tenga mayor proyección para poder darle una forma natural a la mamá y que esta proyección se note y por ahí un implante de perfil más moderado cuando voy a utilizar implantes retro glandulares o delante del músculo ya que la glándula no va a ejercer ningún tipo de presión y no va a tener alteraciones en la proyección del implante después tenemos que elegir cuál es la vía de abordaje cuando hablo de vía de abordaje va a ser cuál es la incisión dónde me va a quedar la cicatriz que va a ser por dónde yo voy a meter el implante las vías de abordaje pueden ser las más comunes una periareolar inferior con una cicatriz en el borde inferior de la areola una periareolar total que la cicatriz puede ser que quede alrededor de toda la areola que en esos casos la utilizamos generalmente cuando queremos hacer un levantamiento mamario el cual se llama mastopexia que son mastopexias periareolales o en una cicatriz submamaria que es cuando vamos a ponerlo por el surco submamario que es el surco por debajo de la mamá hay otras técnicas de abordaje que es la vía axilar la cual yo no utilizo porque considero que tiene algunas dificultades técnicas para llegar al resultado estético ideal que es lo importante de esta cirugía conocer bien a la paciente evaluar las proporciones las proporciones que sean armónicas para llegar a esa belleza única y de esa forma tener el mejor resultado habiendo utilizado el implante ideal y la técnica quirúrgica ideal para cada paciente en las primeras dos semanas entre 15 a 21 días las pacientes van a tener juntos deben cuidar mucho obviamente que no se le hagan la herida pueden tener las complicaciones habituales de cualquier cirugía que es que se abra la herida que se infelte la herida que sea algún hematoma o que se genere líquido esas son complicaciones que lamentablemente pueden pasar en cualquier cirugía mamaria importante estar alerta y tener los cuidados necesarios a hacer los controles con su cirujano como el cirujano se los indica para evitar estas complicaciones tienen que utilizar un cortina anatómico y en algunos casos con un vendaje elástico aproximadamente 30 días pos quirúrgicos obviamente con la indicación del cirujano y retirarlo cuando se infone los indica lo mismo que el vendaje actividad física o actividades habituales o esfuerzo físico lo van a poder realizar a partir de los 30 a 45 días dependiendo de la evolución de cada paciente es muy importante que realicen los controles post operatorios y que realicen las indicaciones post operatoria con lo que respecto a la cicatrización también debemos tener en cuenta en aquellos pacientes con mamas muy muy voluminosas a veces tenemos alteraciones en la cicatrización por defectos en la vascularización especialmente en la zona de areola puede haber necrosis parcial de areola o necrosis total de areola en caso de mamas muy voluminosas y con mucha caída ahí va a depender también qué técnica quirúrgica utilizamos para poder preservar el conflicto a la persona y tratar de evitar estas posibles complicaciones es muy importante a tener en cuenta a la hora del control y a la hora de la evaluación de la cicatrización después con lo que respecta a la cicatrización como cualquier cirugía va a depender en sí de cada paciente a todos los pacientes le indicamos una crema atópica cicatrizante una vez que retiramos los puntos tratamiento con presoterapia para evitar cicatrices hipertróficas si la presoterapia es un tratamiento que realizamos con planchas de silicona y en casos que tengan una cicatrizante psicotróficas o que no es quizás utilizamos infiltraciones con un porticoide local y en algunos casos llegamos a usar un tratamiento láser como dije anteriormente en los casos de pacientes con mamas muy voluminosas la realidad es que la cicatriz a la paciente no le importa mucho pero bueno siempre tomamos todos los recados para que tengan la cicatrización adecuada y la mejor cicatrización cada paciente espero que les haya gustado la explicación que le di esta cirugía cualquier duda obviamente no duden en consultarme y síganme en el canal de youtube para poder despejar todas las dudas con respecto a cirugía plástica nos vemos, chau chau una pregunta habitual es en qué consiste la cirugía de levantamiento mamario y si utilizamos prótesis de mama o no usamos prótesis de mama la cirugía de levantamiento mamario básicamente lo que vamos a hacer es llevar la areola y el pezón a una posición central y devolverle al polo superior de la mama un escote acorde que se pueda lucir y acorde a la anatomía de cada paciente lo que vamos a hacer con esta cirugía es la resección de tejido se saca la piel que sobra vamos a mantener el volumen mamario en algunos casos por ahí hace falta sacar algo de volumen mamario no más de 100 gramos pero mantenemos el volumen mamario sacamos o resecamos el exceso de piel y llevamos la areola y el pezón a una posición más central más acorde a una mama armónica y anatómicamente correcta y en muchos casos lo que hacemos también es reducir el tamaño de las areolas y los pezones que en pacientes quizás con lactancias prolongadas o varias lactancias vemos el aumento del complejo areola-pezón entonces cuando lo levantamos también lo reducimos ¿Se pueden usar prótesis de mama o no se pueden usar prótesis de mama para levantamiento? sí, en algunos casos mantenemos el mismo volumen en otros casos aumentamos el volumen con prótesis de mama o en otros casos utilizamos prótesis de mama ya que el tejido no es suficiente como para brindarle ese escote lindo a la paciente esta cirugía va a contar con cicatrices o sea, tenemos diferentes técnicas y de acuerdo a la técnica que elijo que va a ser de acuerdo al grado de caída que tiene según lo que la tengo que levantar le vamos a dejar una cicatriz diferente si es un levantamiento leve que por ahí hago un levantamiento leve con la colocación de un implante mamario generalmente vamos a elegir una técnica con una cicatriz periareolar que es una cicatriz alrededor de la areola achicamos la areola, levantamos la mama, ponemos una prótesis y la cicatriz queda solamente alrededor de la areola si ya tenemos un grado moderado y tenemos que levantar un poco más la mama vamos a hacer una técnica con una cicatriz circunareolo vertical queda una cicatriz alrededor de la areola con una pequeña cicatriz vertical con esta técnica puede ser que agreguemos prótesis de mama o no agreguemos prótesis de mama y ya cuando hay una caída o una tosis mamaria más de moderada a severa donde tenemos que resecar gran cantidad de tejido, gran cantidad de piel en esos casos siempre va a quedar una cicatriz que va a ser alrededor de la areola con una cicatriz en T invertida o en ancla quizás no va a ser tan grande el tamaño de la T invertida como quedan en las cicatrices de reducción mamaria pero cuando hay que resecar grandes cantidades de piel o de exceso de tejido es muy importante que la cicatriz que va a quedar va a ser una T invertida nosotros buscamos darle la forma anatómicamente y armónicamente correcta a la mama porque sabemos que la cicatrización con el correr del tiempo se va a hacer imperceptible en muchos casos casi no se nota tenemos algunas pacientes que pueden ser que tengan algunas alteraciones en la cicatrización pero fundamentalmente lo que priorizamos es la forma de la mama la cicatriz se puede tratar y generalmente como les digo se hace imperceptible la forma de la mama es fundamental y una pregunta muy habitual que me suelen realizar con la cirugía de mastopexia es si el resultado de la mastopexia va a ser definitivo y obviamente que cuidados deben tener con esta cirugía los resultados van a depender de cada paciente la realidad que en las pacientes pos lactancia o pos adelgazamiento o ya pacientes de edades avanzadas tenemos que la consistencia de la mama tiene una mayor consistencia de tejido graso entonces si la paciente aumenta de peso si la paciente vuelve a quedar embarazada vamos a tener otra nuevamente distensión de la piel aumento del tamaño de la piel por estiramiento y puede ser que recidive y que quede nuevamente con un grado de caída o de tosis mamaria quizás menor al que tenían previamente a la cirugía pero el resultado no va a ser definitivo el resultado va a depender de cada paciente no depende ni de la técnica ni del cirujano va a depender básicamente de cada paciente de los cambios que tengan en el cuerpo en la mama esas pacientes ya que como la misma se conforman casi en su totalidad por tejido adiposo, por grasa si tienen un aumento de peso o si vuelven a tener lactancias y la mama aumenta de tamaño la piel se estire lo más probable que cuando vuelvan a adelgazar o cuando pasen el periodo de lactancia quedan con un cierto grado de caída de un cierto grado de tosis así que por lo tanto que los resultados no son definitivos después los cuidados post-operatorios que tienen que tener son muy parecidos a los cuidados que van a tener por una cirugía de aumento mamario o una cirugía de reducción mamaria ¿está bien? durante las primeras 3 a 4 semanas deben utilizar un corpiño anatómico ajustado en algunos casos le indicamos a veces aparte del corpiño anatómico ajustado una venda elástica por encima deben tener los cuidados que tienen que tener para la cicatriz con las curaciones que deben de realizar de acuerdo a lo que les indique cada profesional los puntos se sacan los puntos de sutura se suelen retirar aproximadamente entre los 15 a 21 días una vez retirados los puntos de sutura vamos a indicar tratamientos para la cicatrización que van a depender de cada paciente de acuerdo a cómo va viniendo la cicatrización de cada paciente pero básicamente el mismo cuenta de tratamientos tópicos con cremas utilizamos planchas de silicona para hacer presoterapia y si llegamos a tener alguna cicatriz hipertrófica o en caso de cicatrices quedoides utilizamos infiltraciones con un corticoide local las pacientes luego de ese primer mes de cuidado de la cirugía pueden empezar con actividades habituales pueden realizar esfuerzos físicos, actividad física, tareas habituales son cirugías de rápida recuperación donde la paciente se incorpora a sus actividades habituales ya sea de la casa o deportivas o laborales aproximadamente entre las 3 y 4 semanas sin ningún problema y si no hubo obviamente complicaciones durante el período de recuperación espero que les haya gustado los consejos que le di de esta cirugía cualquier consulta que tienen con esta cirugía o con otra me pueden escribir y espero que les sirva nos vemos, chau chau espero que la paciente las las pruebas es Gracias por ver el video. Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Bueno, hoy les voy a contar de cómo elegimos el implante ideal para la cirugía de aumento mamario. Como siempre digo, esta es una cirugía que es muy particular, donde es muy importante la evaluación en consultorio de la paciente, donde tenemos que tomar una serie de medidas, conocer cuáles son los deseos de la paciente y de esta forma poder llegar a cuál va a ser la técnica ideal y el implante ideal, ya que la cirugía de aumento mamario tiene esa gran particularidad, que la técnica como el implante mamario va a ser diferente y se va a adaptar de acuerdo a cada paciente. Y siempre en búsqueda, obviamente, de la belleza. Cuando hablamos de belleza, vamos a hablar de armonía y si hablamos de armonía, vamos a hablar de proporción. La belleza en este caso es algo único. Vamos a elegir el implante que va a ser ideal para esa paciente. Es algo común que vengan al consultorio y me comenten que una amiga o un familiar, por ejemplo, se puso unas prótesis de mama de 350 centímetros cúbicos que quieren lo mismo. Eso está mal. La realidad es que la técnica y el implante va a ser especial para cada paciente. Por eso es muy importante tomar las medidas, ver la anatomía de la paciente, hablar con la paciente, conocer sus deseos y de esa forma elegir el implante ideal y la técnica ideal para cada paciente. Y si hablamos de implante de mamarios, tenemos diferentes formas, texturas y tamaño. Esto es un implante redondo, liso, con un perfil moderado. Cuando hablamos de perfiles, nos vamos a referir a la altura del implante. A la hora de elegirlo, tenemos que ver la altura y el diámetro o el radio que va a tener ese implante. Tenemos diferentes texturas, diferentes tamaños. Esto es un implante redondo, de un perfil alto, lo ven que tiene mayor altura, de una cobertura texturizada. Y cada uno va a tener una indicación precisa para cada paciente. Es muy importante conocer la base del implante que se va a corresponder con el diámetro o la base del bolsillo de la mama. Y de acuerdo a si la paciente tiene glándula mamaria o tiene poca glándula, o si la glándula está caída o no está caída, vamos a ver en qué plano lo vamos a colocar. Cuando hablamos de plano, básicamente es si el implante va a ir detrás del músculo o delante del músculo. Delante del músculo hablamos que va detrás de la glándula. Y de acuerdo al plano donde lo vamos a colocar, vamos a elegir qué tipo de proyección, qué tipo de altura de implante queremos ponerlo. Entonces, un ejemplo. Si tenemos una paciente que tiene un diámetro del bolsillo mamario, un diámetro del imitórax de 12 centímetros, vamos a tratar de que se corresponda con la base del implante que sea de 12 centímetros. Y una vez que elegimos el implante ideal y la técnica quirúrgica ideal, la proyección ideal se va a basar básicamente en deseos de la paciente y en si ésta tiene o no tiene glándula mamaria con textura del tórax. En base a una cierta medida, medidas que vamos a tomar de alturas normales de donde se ubican las areolas, de diámetros del bolsillo mamario, deseos de la paciente y componente glandular o no, ahí evaluamos cuál va a ser el implante ideal para cada paciente. Los implantes de última generación son implantes que van a tener un gel cohesivo con una cubierta de silicona. Cuando me refiero a implantes de última generación que tienen geles cohesivos, son implantes seguros que ante algún proceso que pueda producir la ruptura del mismo, tenemos la seguridad que ese gel va a quedar depositado en la zona donde ponemos el implante. Cuando me refiero a esto, les quiero mostrar. Esto es un implante texturizado con una cubierta texturizada, y acá ven el gel cohesivo, como la cohesividad del mismo hace que éste quede en la zona donde uno lo ubicó. De esta forma no vamos a tener, digamos, migración de silicona libre hacia ningún sitio. Esto es muy importante a la hora de elegir un implante, pero los implantes de última generación todos tienen estos geles cohesivos que dan una gran seguridad en el momento que uno elige de realizar o no una cirugía de aumento mamario. Después debemos evaluar, una vez que evaluamos el implante, vamos a evaluar la técnica que vamos a utilizar para la colocación de ese implante. La técnica también va a depender de cada paciente, va a depender de acuerdo a las estructuras anatómicas y del tórax de esta paciente, si tiene componente glandular o no tiene componente glandular, si veo de lactar, que por ahí tienen atrofias glandulares, si la mamá está caída o no está caída, y vamos a ver los diferentes sitios donde podemos colocar estos implantes, que se van a corresponder de acuerdo a las características, obviamente, de cada paciente. El implante puede ir en un plano retromuscular, detrás del músculo, o en un plano premuscular delante del músculo, que en este caso iría detrás de la glándula, van en unos planos subfaciales donde la glándula mamaria vamos a conservar su estructura de sostén sin alterar la misma y sin alterar los conductos galactóforos que la forman. Una vez que vamos a elegir el plano donde vamos a colocar el implante, acá vamos a elegir qué tipo de implante vamos a utilizar, con eso me refiero a qué proyección, por ejemplo, generalmente utilizo implantes de perfil alto en los planos retromusculares, porque el músculo cubre parte del implante y va a ejercer una presión sobre el mismo, entonces voy a buscar un implante que tenga mayor proyección para poder darle una forma natural a la mama y que esta proyección se note. Y por ahí un implante de perfil más moderado, cuando voy a utilizar implantes retroglandulares o delante del músculo, ya que la glándula no va a ejercer ningún tipo de presión y no va a tener alteraciones en la proyección del implante. Después tenemos que elegir cuál es la vía de abordaje, cuando hablo de vía de abordaje va a ser cuál es la incisión, dónde me va a quedar la cicatriz, que va a ser por dónde yo voy a meter el implante. Las vías de abordaje pueden ser las más comunes, una periareolar inferior, con una cicatriz en el borde inferior de la areola, una periareolar total, que la cicatriz puede ser que quede alrededor de toda la areola, que en esos casos la utilizamos generalmente cuando queremos hacer un levantamiento mamario, el cual se llama mastopexia, que son mastopexias periareolales, o en una cicatriz submamaria, que es cuando vamos a ponerlo por el surco submamario, que es el surco por debajo de la mama. Hay otras técnicas de abordaje, que es la vía axilar, la cual yo no utilizo porque considero que tiene algunas dificultades técnicas para llegar al resultado estético ideal, que es lo importante de esta cirugía, conocer bien a la paciente, evaluar las proporciones, las proporciones que sean armónicas para llegar a esa belleza única y de esa forma tener el mejor resultado habiendo utilizado el implante ideal y la técnica quirúrgica ideal para cada paciente. Cuando realizamos una cirugía de reducción mamaria o de levantamiento mamario, los objetivos a lograr son tres. En primer lugar debemos levantar los tejidos que se han caído y volver a rellenar el escote, luego debemos achicar el tamaño de las areolas y ponerlas en su lugar natural y por último debemos disminuir el volumen mamario en caso de que sea necesario y quitar el exceso de piel. Si tenés más dudas sobre esta cirugía te espero en la consulta. Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Bueno, hoy les voy a hablar de cuidados posoperatorios de cirugías de aumento mamario. Es muy importante y debemos tener en cuenta que los primeros 15 días deben realizar un reposo. El reposo es relativo, pero no pueden hacer esfuerzos físicos, obviamente no actividad física, no levantar peso, los movimientos deben ser moderados y controlados. Hay algunos mitos como el de no separar los brazos o no levantar los brazos. Pueden hacer movimientos controlados y moderados como peinarse, lavarse la cabeza, vestirse, todo eso de forma controlada lo pueden realizar. Es un mito que no pueden separar los brazos del cuerpo, si lo pueden hacer de forma controlada y moderada sin hacer grandes esfuerzos. Durante esas dos semanas van a usar un corpiño de tipo anatómico, en algunos casos le agregamos aparte del corpiño un vendaje por encima del corpiño y van a dormir en forma de semi sentada con almohadones o con el respaldo a 30 o 45 grados. Esto es muy importante ya que deben dormir boca arriba, no pueden rotarse, no se pueden poner de manera lateral y esto son durante dos semanas aproximadamente, que es el tiempo que tarda en cicatrizar lo que sería el bolsillo mamario donde va a ir el implante y donde vamos a correr el riesgo de que haya algún movimiento o algo con el mismo donde el resultado quirúrgico cambie por no realizar estos cuidados. El corpiño anatómico con el vendaje lo van a usar generalmente en los primeros 15 días, después van a continuar con el corpiño de tipo anatómico, corpiño pos quirúrgico durante un mes. Una vez que están de alta pueden utilizar cualquier otro tipo de corpiño o sutien. Generalmente recomendamos que no tengan aros porque puede ser que moleste durante el primer periodo inflamatorio que se va a hacer entre los tres a seis meses. Para hacer actividad física sí recomendamos que utilicen el corpiño de tipo anatómico o pos quirúrgico generalmente durante el primer año. A partir de los 15 días generalmente si todo anda bien le sacamos los puntos a los pacientes, se retiran los puntos de sutura y empiezan a realizar ya movimientos obviamente controlados y moderados sin hacer esfuerzos grandes pero pueden aumentar los mismos, pueden manejar, ya generalmente se incorporan a sus tareas laborales. A casi todos los pacientes le indicamos algún automasaje para que hagan automasaje en las mamas y en algunos casos hacen drenaje linfático y un ultrasonido cuando hay un edema persistente pero generalmente con el automasaje que le indicamos en el consultorio como realizarlo con eso tenemos buenos resultados. Y recién a partir de la tercera o cuarta semana pueden empezar a realizar una actividad física controlada, aeróbica sin realizar grandes esfuerzos fundamentalmente con lo que sería el tercio superior o el tórax de las pacientes. Para ya después de la quinta semana pueden hacer vida totalmente normal, pueden hacer actividad física, actividad física pesada como por ejemplo es el Crotfi que ahora está de moda, ya pueden volver a sus actividades habituales. Una vez que sacamos los puntos, evaluando de acuerdo al tipo de cicatrización o como es la cicatriz de cada paciente, generalmente indicamos cremas con vitamina A para todas las pacientes y quizás agregamos alguna crema específica para la cicatrización en aquellos casos que pacientes tengan antecedentes de cicatrizaciones anómalas o quizás pieles trigueñas donde sabemos que la cicatrización puede ser hipertrófica o queloide, entonces aparte de la crema con vitamina A indicamos algún otro tipo de crema específica para la cicatrización. Hola, soy Ezequiel Polistina, soy cirujano plástico, ejerzo esta especialidad ya hace 10 años, hice mis primeros pasos luego de haber terminado la carrera de medicina haciendo cirugía general, hice la residencia completa de cirugía general, que son 4 años en el hospital militar y una vez concluida la especialidad de cirujano general, realicé la residencia y la especialidad de cirugía plástica en la Universidad Católica Argentina. Hoy en día estoy ejerciendo esta especialidad con mucha pasión y gracias al empuje que siempre me dieron mis maestros de poder tener mi propio centro, mi consultorio y tener mi propia cirugía, y realizar los procedimientos que estoy aprendiendo a lo largo de todo este tiempo a los diferentes maestros y mentores que se han cruzado mi vida. Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy les voy a hablar de los cuidados postoperatorios de la cirugía de nariz, de la rinoplastia, y les voy a citar 10 puntos muy importantes en la cirugía de nariz, la rinoplastia. Como punto número 1 les voy a hablar del dolor. Es muy importante, obviamente, siempre tener en cuenta las indicaciones pre quirúrgicas y post quirúrgicas. Y como indicación post quirúrgica, obviamente, siempre vamos a indicar analgésicos. La rinoplastia prácticamente es una cirugía que no presenta dolor o presenta muy poco dolor, aunque puede presentar algún tipo de molestia o dolor en la zona de los pómulos, en la zona de la cabeza, tipo una cefalea, una cefalea tipo envincha o una cefalea tipo tensional, que obviamente que se con analgésicos comunes, que son los que le indicamos a cualquier tipo de cirugía. Como punto número 2 debemos tener en cuenta que esta cirugía puede presentar náuseas y vómitos. Las náuseas en las primeras 24 horas pueden darse en la recuperación post anestésica, en pacientes que por ahí tienen poca tolerancia a las drogas anestésicas. Y en la rinoplastia en particular, por el sangrado que se produce durante el acto quirúrgico en las primeras 24 horas, también pueden tener algún tipo de náuseas y vómitos por la sangre dentro del estómago. Para esto, siempre le indicamos a las rinoplastia que tomen un antiemético, como es la metoclopramida, y además que tomen agua bien fría para que en algún momento corte el sangrado. Como punto número 3, vamos a hablar de la fiebre o la temperatura que se produce en cualquier tipo de cirugía. Durante las primeras 48 a 72 horas, toda cirugía puede tener algún pico febril o algún aumento de la temperatura. Para esto se van a indicar drogas antitérmicas, pero deben tener en cuenta que es algo normal de cualquier proceso quirúrgico, ya que el cuerpo se defiende de esta manera ante la agresión que significó el proceso quirúrgico en sí. Como punto número 4, casi todas las rinoplastias o cirugías funcionales nasal van a ir con tapones endonasales. Estos tapones los vamos a dejar aproximadamente entre 24 a 48 horas y algunos un poco más, quizás hasta 5 días, dependiendo de la técnica quirúrgica que realizamos. Son muy importantes porque estos van a cumplir la función tanto de mantener la arquitectura nasal, como también sirven para pegar la mucosa endonasal y además para prevenir sangrados. Los mismos van a ser retirados por el médico durante el control posoperatorio, de acuerdo a lo que se realizó en la cantidad de días que lo vamos a dejar. Como punto número 5 que deben tener en cuenta en la cirugía de rinoplastia son los estornudos. Puede ser que se produzcan estornudos. Cuando vienen las ganas de estornudar es muy importante que lo hagan y que la fuerza sea por la boca, que no hagan presión a nivel endonasal porque esto puede producir sangrados nuevamente. Como punto número 6 a toda rinoplastia le vamos a poner una férula o un yeso que lo vamos a dejar aproximadamente entre 7 a 10 días, que es muy importante para controlar tanto la inflamación como para mantener la arquitectura nasal. Y el médico va a ser el que va a indicar o el que lo va a retirar en consultorio únicamente. Otro punto a tener en cuenta como punto número 7 son las asimetrías. Debemos saber que todos somos asimétricos y si ustedes se miran al espejo van a ver que tienen un perfil diferente al otro. Pero también existe algo que es la desinflamación asimétrica. En el post quirúrgico de una cirugía de nariz van a ver que esta se va desinflamando, pero la desinflamación es asimétrica. Puede ser que desinflame más de un lado que del otro y es ahí donde ustedes vean quizás o les parezca una desviación nasal o alguna asimetría. Pero este es en el proceso de recuperación donde vemos que la desinflamación es asimétrica. Y es muy importante que lo sepan obviamente para evitarse de un disgusto en el post quirúrgico inmediato. Otro punto muy importante como el punto 8 es la congestión nasal. En los días posteriores a la cirugía nasal, una vez que ya retiramos la férula, retiramos los tapones, siempre van a tener una congestión endonasal. Por una inflamación de la mucosa, aparte que se van a formar costras y moco, que eso lleva todo un proceso de lavaje que le vamos a indicar a todos. Van a hacer un lavaje con solución fisiológica, generalmente con un corticoide agregado. Y son un par de días que van a sentir una congestión nasal. El punto a tener en cuenta, que será el punto número 9, es las alteraciones sensoriales. Generalmente en el post quirúrgico inmediato van a tener la percepción de que tienen una pérdida de sensibilidad y fundamentalmente de la punta nasal o que la sienten muy dura. Eso es normal por el proceso inflamatorio y lleva aproximadamente entre 6 a 8 meses en recuperar la sensibilidad de la misma. Durante el período de desinflamación, que es el último período, el punto número 10, el que les voy a hablar ahora, que sería la hinchazón. La hinchazón va a durar aproximadamente un año. Durante los primeros 15 días la nariz va a desinflamar en un 80%. Después va a seguir desinflamando hasta los 6 meses donde desinflamo un 10% más y después hasta el año sigue desinflamando y acomodándose hasta llegar al 100%. Así que es un proceso que va a llevar de recuperación y de desinflamación de un año. Y eso es muy importante para que tengan en cuenta a la hora de las asimetrías o del apurarse, de verse bien. Tienen que saber que esta cirugía hay que tener paciencia que tarda un año en desinflamar. Para ir terminando, obviamente siempre, siempre, siempre debemos estar atentos a las indicaciones que nos va a dar nuestro médico y cualquier duda que tengan de esta cirugía me pueden consultar acá por mi canal o por mi cuenta de Instagram que siempre voy a estar respondiendo a sus consultas. Nos vemos, chau chau. Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Bueno, te voy a contar una pregunta muy habitual que me suelen hacer. ¿Cuál es la diferencia entre la cirugía de reducción mamaria y la cirugía de levantamiento mamaria o mastopecia, que es como la llamamos nosotros? Cuando hablamos de reducción mamaria, justamente lo que dice el nombre, vamos a reducir el volumen de la mama. Aquellas pacientes que tienen mamas muy voluminosas, muy grandes, las cuales padecen tener esta mama muy voluminosa, vamos a hacer la cirugía donde reducimos el volumen mamario entre 100, 500, 600 gramos o más y aparte resecamos el exceso de piel de la misma, devolviendo la mama más armónica, más natural y más llevadera para la paciente. Cuando hablamos de mastopecia, que es el levantamiento mamario, lo que vamos a hacer es solamente levantar la mama a expensas de resecar la piel que sobra. Resecamos el tejido excedente de piel, pero mantenemos el volumen de la misma. En algunos casos hacemos levantamiento mamario con inclusión de prótesis, que en estos casos, aparte de levantarla, lo que estamos haciendo es aumentar el volumen de la mama. Y ambas cirugías, tanto la reducción mamaria como el levantamiento mamario, van a dejar cicatrices. De acuerdo a la técnica que íbamos a elegir, si hablamos de reducción mamaria, puede ser que tiene una cicatriz alrededor de la leve arena vertical o una cicatriz en ancla o en T invertida, que es la cicatriz más común y más conocida en las técnicas de reducción de mamaria. Y con lo que respecta a mastopecia, al levantamiento mamario, la cicatriz puede quedar alrededor de la areola, una cicatriz que sea peri-areola vertical, puede quedar alrededor de la areola con una pequeña cicatriz vertical o también una cicatriz en ancla o T invertida. Tanto sea para aquellas cirugías donde no aumentamos el volumen anomalio, como para las que también utilizamos prótesis con aumento de volumen anomalio. Así que bueno, espero que les haya gustado la explicación. No dejen de seguirme para despejar todas sus dudas. Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Bueno, hoy vamos a hablar del término Mommy Make Cover. Es un término que se puso muy de moda, donde básicamente hacemos cirugías combinadas en aquellas mamás o en aquellas pacientes que decidieron no tener más hijos y quieren volver a tener ese cuerpo ideal que tuvieron antes de la decisión fabulosa y maravillosa de ser madres. Cuando hablamos de Mommy Make Cover básicamente estamos hablando de cirugías combinadas o procedimientos combinados donde vamos a tratar el abdomen a través de una abdominoplastia y pueden seguir verme en mi canal toda la explicación y tips de la cirugía de abdominoplastia o la cirugía de reparación o reconstrucción mamaria que puede ser un aumento mamario con prótesis o una mastopexia. Una de las preguntas que me realizan habitualmente en consultorio es si son candidatas o cuándo son candidatas para realizarse esta cirugía. La realidad es que candidatas van a ser fundamentalmente después de haber pasado el posparto, la poslactancia, generalmente después del año de haber tenido su hijo, donde debemos evaluar el grado de la actitud de piel, el grado de adipocial localizada, a ver cómo está el abdomen, si quedaron muchas estrías, si quedó el ombligo triste, si hay una gran separación o no de los músculos rectos del abdomen y ahí son los procedimientos que vamos a tratar a través de la abdominoplastia. Y también debemos evaluar el grado de caída o volumen de las mamas para tratar la mama a través de una mastopexia, ya sea una mastopexia con aumento a través de prótesis mamarias o una mastopexia sin la utilización de prótesis. Y fundamentalmente lo que les aconsejo siempre, realizar este cambio corporal, volver a tener ese cuerpo deseado que tuvieron antes del embarazo, cuando decidan no tener más hijos, decidan no seguir agrandando su familia, para poder realizar ese cambio y que ese cambio sea realmente duradero. Otra de las preguntas que me hacen habitualmente cuando hablamos de cirugías combinadas es el tema del dolor, estamos operando las mamas y el abdomen a la vez y asusta mucho el manejo del dolor. Son pacientes que operamos en sanatorios donde van a tener una internación de 24 a 48 horas, obviamente que dependiendo del tipo de cirugía, si son abdominoplastias muy grandes por ahí, van a requerir la internación de 48 horas, con un manejo de dolor, con analgésicos endovenosos y que van a irse de alta a domicilio una vez que estemos controlado el dolor posquirúrgico inmediato de las primeras 24 a 48 horas, con analgésicos, con una indicación médica la cual deben cumplir de acuerdo a la indicación de cada médico, con un reposo que como digo en mi video de abdominoplastias tiene que ser un reposo controlado, relativo y asistido, generalmente las deben ayudar y deben buscar ese periodo donde pueden ser ayudadas para poder cumplir con el periodo de reposo. Una de las preguntas que me hacen habitualmente es el manejo postoperatorio de esta cirugía, estamos hablando de cirugías combinadas de mama y abdomen, las cuales deben seguir las indicaciones precisas que les dé su cirujano. El control postoperatorio va a tener aproximadamente 24 a 48 horas de internación fundamentalmente para control del dolor y para control de complicaciones tempranas de esta cirugía. Después del postoperatorio tienen que tener un reposo en domicilio, que tiene que ser un reposo controlado, asistido, el cual yo lo que recomiendo es que no estén en cama las 24 horas del día, es importante que deambulen, que se muevan, que hablen con sus cirujanos. Yo muchas veces les doy asesoramiento a través de un personal trainer para empezar a hacer algunos ejercicios tempranos de movimientos de pierna. Eso es fundamental para evitar el riesgo de trombosis como complicación temprana de una cirugía. Luego no pueden hacer actividad física aproximadamente por 30 a 45 días. Si a partir de la semana o 10 días pueden empezar con tareas habituales, tareas de escritorio, pueden manejar aproximadamente a partir del día 10 o día 15. Pero actividad física yo recién la recomiendo a partir de los 30 a 45 días, donde va a ser una actividad física obviamente. La actividad física la van a comenzar a partir de los 30 a 45 días, la cual tiene que ser de manera progresiva, siempre controlada y asistida, donde van a empezar con tareas livianas tipo caminatas, bicicletas. Actividad física pesada, donde pueden hacer fuerza con el abdomen, ya concurrir a un gimnasio, lo van a hacer a partir de los 90 días. Y obviamente que tanto la dieta como el ejercicio físico va a ser fundamental y va a ser un eslabón más en este cambio que están buscando para volver a tener ese cuerpo tan deseado que tuvieron antes de ser maravillosamente madres. La cirugía del Mommy Makeover y el trabajo multidisciplinario de cirujanos, nutricionistas, clínicos, dermatólogos, personal trainer, son esos que te van a ayudar a poder lograr tener ese cuerpo deseado que tenías quizás antes de ser madre y que van a hacer posible de que ese sueño se haga realidad. Así que bueno, te espero en mi consultorio. Espero y siempre estoy atento a responder todas tus consultas aquí en mi canal o en mi cuenta de Instagram. Nos vemos. Chau chau. Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Bueno, hoy vamos a hablar del término Mommy Makeover. Es un término que se puso muy de moda donde básicamente hacemos cirugías combinadas en aquellas mamás o en aquellas pacientes que decidieron no tener más hijos y quieren volver a tener ese cuerpo ideal que tuvieron antes de la decisión fabulosa y maravillosa de ser madres. Cuando hablamos de Mommy Makeover, básicamente estamos hablando de cirugías combinadas o procedimientos combinados donde vamos a tratar el abdomen a través de una abdominoplastia y pueden seguir verme en mi canal toda la explicación y tips de la cirugía de abdominoplastia o la cirugía de reparación o reconstrucción mamaria que puede ser un aumento mamario con prótesis o una mastopexia. Una de las preguntas que me realizan habitualmente en consultorio es si son candidatas o cuándo son candidatas para realizarse esta cirugía. La realidad es que candidatas van a ser fundamentalmente después de haber pasado el posparto, la poslactancia, generalmente después del año de haber tenido su hijo, donde debemos evaluar el grado de la actitud de piel, el grado de adipocial localizada, ver cómo está el abdomen, si quedaron muchas estrías, si quedó el ombligo triste, si hay una gran separación o no de los músculos rectos del abdomen y ahí son los procedimientos que vamos a tratar a través de la abdominoplastia. Y también debemos evaluar el grado de caída o volumen de las mamas para tratar la mama a través de una mastopexia, ya sea una mastopexia con aumento a través de prótesis mamarias o una mastopexia sin la utilización de prótesis. Y fundamentalmente lo que les aconsejo siempre, realizar este cambio corporal, volver a tener ese cuerpo deseado que tuvieron antes del embarazo, cuando decidan no tener más hijos, decidan no seguir agrandando su familia, para poder realizar ese cambio y que ese cambio sea realmente duradero. Otra de las preguntas que me hacen habitualmente cuando hablamos de cirugías combinadas es el tema del dolor. Estamos operando las mamas y el abdomen a la vez y asusta mucho el manejo del dolor. Son pacientes que operamos en sanatorios, donde van a tener una internación de 24 a 48 horas, obviamente que dependiendo del tipo de cirugía, si son abdominoplastias muy grandes por ahí, van a requerir la internación de 48 horas, con un manejo de dolor, con analgésicos endovenosos y que van a irse de alta a domicilio una vez que estemos controlado el dolor posquirúrgico inmediato de las primeras 24 a 48 horas, con analgésicos, con una indicación médica la cual deben cumplir de acuerdo a la indicación de cada médico, con un reposo que como digo en mi video de abdominoplastias, tiene que ser un reposo controlado, relativo y asistido. Generalmente las deben ayudar y deben buscar ese periodo donde pueden ser ayudadas para poder cumplir con el periodo de reposo. Una de las preguntas que me hacen habitualmente es el manejo postoperatorio de esta cirugía. Estamos hablando de cirugías combinadas de mama y abdomen, las cuales deben seguir las indicaciones precisas que les dé su cirujano. El control postoperatorio va a tener aproximadamente 24 a 48 horas de internación, fundamentalmente para control del dolor y para control de complicaciones tempranas de esta cirugía. Después del postoperatorio tienen que tener un reposo en domicilio, que tiene que ser un reposo controlado, asistido, el cual yo lo que recomiendo es que no estén en cama las 24 horas del día, es importante que deambulen, que se muevan, que hablen con sus cirujanos. Yo muchas veces les doy asesoramiento a través de un personal trainer para empezar a hacer algunos ejercicios tempranos de movimientos de pierna. Eso es fundamental para evitar el riesgo de trombosis como complicación temprana de una cirugía. Luego, no pueden hacer actividad física aproximadamente por 30 a 45 días. Si a partir de la semana o 10 días pueden empezar con tareas habituales, tareas de escritorio, pueden manejar aproximadamente a partir del día 10 o día 15, pero actividad física, yo recién la recomiendo a partir de los 30 a 45 días, donde va a ser una actividad física obviamente. La actividad física la van a comenzar a partir de los 30 a 45 días, la cual tiene que ser de manera progresiva, siempre controlada y asistida, donde van a empezar con tareas livianas tipo caminatas, bicicletas. Actividad física pesada, donde pueden hacer fuerza con el abdomen, ya concurrir a un gimnasio, lo van a hacer a partir de los 90 días. Y obviamente que tanto la dieta como el ejercicio físico va a ser fundamental y va a ser un eslabón más en este cambio que están buscando para volver a tener ese cuerpo tan deseado que tuvieron antes de ser maravillosamente madres. La cirugía del mommy makeover y el trabajo multidisciplinario de cirujanos, nutricionistas, clínicos, dermatólogos, personal trainer, son esos que te van a ayudar a poder lograr tener ese cuerpo deseado que tenías quizás antes de ser madre y que van a ser posible de que ese sueño se haga realidad. Así que bueno, te espero en mi consultorio. Espero y siempre estoy atento a responder todas tus consultas aquí en mi canal o en mi cuenta de Instagram. Nos vemos. Chau chau. Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Bueno, hoy les voy a hablar de abdominoplastias y les voy a traer un par de tips o consultas habituales de esta cirugía que surgen en el consultorio. Primero, para que sepan, la abdominoplastia es un conjunto de tres procedimientos. Uno es la dermolipectomía, que es cuando resecamos los colgajos de piel que sobran habitualmente en un paciente con una pérdida masiva de peso. El otro procedimiento es la lipoaspiración, que es un procedimiento complementario, el cual lo utilizamos obviamente para terminar de modelar, de tener un modelado corporal en conjunto con la dermolipectomía. Y el tercer procedimiento es la aplicatura de los músculos rectos. ¿Qué es la aplicatura de los músculos rectos? Es la sutura que realizamos en los músculos rectos abdominales, los cuales muchas veces se ven distendidos con una separación. Esto se llama diástasis de los rectos. Es muy común verlo en pacientes que han tenido embarazos con gestas o bebés muy grandes o pacientes con obesidad, con una grasa intraabdominal importante, que produce una distensión y una separación de los músculos rectos. Y nosotros, a través de una técnica con puntos de sutura, vamos a volver a unirlos y a darle esa tensión necesaria a la pared abdominal para tener un abdomen firme. Dentro de los tips que les voy a dar, que considero que son muy importantes, vamos a hablar que la abdominoplastia no sirve para bajar de peso. Esto es muy importante que lo tengan en claro. Todo lo contrario, la abdominoplastia generalmente la vamos a utilizar en aquellos pacientes que han descendido, que han bajado de peso. Tanto en pacientes con adelgazamientos masivos o en pacientes que han bajado un par de kilos nada más. Por ejemplo, es muy común post embarazos, que una vez que llegan a su peso deseado o su peso ideal, de acuerdo al tratamiento que han hecho con su nutricionista o su peso ideal que han tenido antes de estas circunstancias, como son el sobrepeso o los embarazos, realizamos, se someten a la cirugía de abdominoplastia. Y poder recuperar el abdomen que tuvieron quizás en su juventud o antes de pasar por esta circunstancia del embarazo o de un sobrepeso, el cual obviamente les va a brindar una gran seguridad al paciente y los va a ayudar en muchos casos a retomar hábitos saludables. Porque es muy importante, uno se ve mejor, se siente mejor, se quiere más y retoma hábitos saludables para poder mantener los resultados de esta cirugía. Otro tip muy importante es el tamaño de la cicatriz. Es una consulta muy habitual que viene en pacientes que quieren someterse a una cirugía abdominal pero no quieren tener cicatrices en el abdomen. Más que nada pasa quizás en pacientes mujeres que no tuvieron ningún tipo de cicatriz, tuvieron embarazos pero sus hijos nacieron por partos naturales y no cesáreas, no tienen cicatrices abdominales, lo cual es entendible que no quieran tener una cicatriz. Pero tienen un gran excedente de piel. La realidad que hace un tiempo atrás tratábamos de hacer abdominoplastias con cicatrices mínimas o mínimas abdominoplastias y lo que veíamos que los resultados eran pobres. Empezamos a hacer abdominoplastias con cicatrices más extendidas hasta cicatrices circunferenciales donde pega toda la vuelta a la cintura del paciente. Y empezamos a ver que los resultados eran mucho mejores, donde podíamos lograr una buena marcación y definición del abdomen, una buena marcación de la cintura de la paciente. Y como conclusión llegamos que la realidad que el tamaño o el largo de la cicatriz va a depender de la cantidad de piel o excedente de piel que tengan, de la cantidad de piel que les sobre. De esa forma vamos a llegar a los mejores resultados. Lo importante con respecto a la cicatriz es la ubicación que le vamos a dar, no el largo de la misma. Cuando hablo de ubicación, la cicatriz debe quedar en la zona de la cintura donde va a estar cubierta generalmente por la ropa interior o por la bikini que utilicen o en el hombre por el short de baño o su ropa interior. Esta cicatriz debe quedar cubierta por las prendas que utilicen y no importa el largo de la misma sino la ubicación. El siguiente tip que le voy a dar, el tercer tip que es una consulta muy habitual es si cuando tratan esa piel que sobra o la grasita que no nos gusta también tratamos hernias o tratamos los músculos abdominales. Como les dije, cuando comencé la abdominoplastia cuenta de tres procedimientos. La dermolipectomía, la resección de la piel sobrante, la lipoaspiración y el tratamiento de los músculos abdominales que se van a ver afectados quizás en pacientes con gestas o bebés grandes o en pacientes con un gran sobrepeso con mucha grasa intraabdominal. Donde va a haber una distensión, un estiramiento de los músculos abdominales con una separación de ambos rectos del abdomen formándose lo que se llama diástasis de los rectos. La cual muchas veces va acompañada de hernias umbilicales o hernias medianas o paramedianas. Este tratamiento de los músculos lo vamos a realizar en conjunto con la abdominoplastia siempre, eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Siempre vamos a tratar la pared muscular como también vamos a tratar la adiposidad o la piel que nos sobra. Vamos al cuarto tip o cuarta pregunta que nos realizan siempre en consultorio. La pregunta es si la abdominoplastia va a eliminar las estrías, lo que tienen que tener en cuenta que esto va a ser de acuerdo al excedente de piel que sobre. Por ejemplo si tenemos un gran excedente de piel, un colgajo de piel importante, infraumbilical por debajo del ombligo con muchas estrías y algunas estrías por encima del ombligo. Bueno, sepan que cuando hacemos la dermolipectomía todas las estrías que estén por debajo del ombligo se van a ir en el colgajo de piel. Aquellas estrías que queden por encima del ombligo cuando uno baje el colgajo para realizar la sutura y terminar la abdominoplastia van a seguir estando, no se van a ir, no van a desaparecer. Quizás se estiran un poco y disimulan, pero la abdominoplastia no saca las estrías, solamente aquellas que se van a ir en el colgajo de piel de la dermolipectomía. Las que están por encima del ombligo generalmente quedan y se estiran levemente y la disimulamos, nada más pero no se borran mágicamente las estrías. Bueno, el siguiente tip o el quinto tip importante o pregunta habitual que hace muy importante es si después del parto se pueden someter a una abdominoplastia. Aunque no lo crean, es una pregunta muy habitual. Consulta que me realizan en consultorio o consulta que me realizan habitualmente por las redes. Pacientes que me dicen su fecha de cesárea para ver si cuando le realizan la cesárea se puede realizar una abdominoplastia. Eso no se puede realizar, eso es mentira. ¿Por qué? Porque hay una cuestión de todo un desencadenamiento de factores hormonales que se dan durante el embarazo que debemos normalizarlo en el posparto, debemos esperar la retracción, que el útero se vuelva a achicar, que los tejidos se vuelvan a acomodar y recién ahí vamos a poder realizar una abdominoplastia. Además, luego del parto, algo muy importante, generalmente van a estar muchos meses, quizás hasta un año, con lactancia. Durante la lactancia no se pueden someter a una cirugía porque no se pueden someter a una anestesia general, tendrían que suspender la lactancia. Entonces, la pregunta o la respuesta es que no podemos realizar abdominoplastias luego del parto. El momento ideal, quizás, para realizar una abdominoplastia en esta famosa cirugía que se puso de moda, que es el Mommy Makeover, donde realizamos cirugías combinadas, luego voy a hablar de las cirugías combinadas, va a ser aproximadamente después de los 12 meses o un año y una vez finalizada la lactancia. Pero en el postparto es imposible realizar una abdominoplastia. Bueno, el sexto tip o sexta pregunta que me realizan habitualmente habla de la lipoaspiración. Como les dije anteriormente, la lipoaspiración es uno de los tres procedimientos que realizamos en la abdominoplastia. Pero la pregunta habitual es, ¿de qué tipo de lipoaspiración me puedo realizar cuando realizo una abdominoplastia? Generalmente, cuando realizamos una abdominoplastia, hacemos una lipoaspiración de dorso con una lipoaspiración de flancos para poder dar un modelado más que nada a la cintura y a la parte dorsal y una lipoaspiración anterior, en la pared anterior del abdomen, pero para modelar el colgajo, no una lipoaspiración grande. Si vamos a modelar el colgajo, va a quedar mucho mejor, pero no podemos realizar una lipoaspiración muy grande en la parte anterior del abdomen, ya que corremos riesgos de que haya necrosis de la piel a nivel de la pared anterior del colgajo abdominal, el cual lo debemos cuidar muchísimo. Entonces, eso es muy importante que sepan que quizás no se realizan lipoaspiraciones de volúmenes grandes cuando realizamos una abdominoplastia. El séptimo tips, o séptima pregunta que les traigo de una consulta habitualmente que me realizan en consultorio, va a hablar de las cicatrices queloides o cicatrices hipertróficas. La realidad es que este tipo de cicatrización, que es una cicatrización anómala, va a depender de cada paciente. No importa la técnica quirúrgica, sino que va a depender de la carga genética del paciente, que también esto viene aparejado con el tipo de piel que tiene cada paciente. No va a depender, repito, de la técnica quirúrgica, de qué cantidad de exceso de piel saquemos, depende fundamentalmente del paciente. Habitualmente, poscirugía, le vamos a dar toda una serie de indicaciones para la prevención de cicatrices hipertróficas y cicatrices queloides, tanto en la cicatriz abdominal como en la cicatriz del ombligo. Cuando hablamos de abdominoplastia, deben tener en cuenta que realizamos una neonfaloplastia, que es el ombligo nuevo, donde tanto en la cicatriz abdominal como en la cicatriz del ombligo pueden aparecer este tipo de cicatrices anómalas, cicatrices hipertróficas o cicatrices queloides, las cuales van a depender mucho de cada paciente. Y debemos tener en cuenta para esto cirugías previas o antecedentes familiares y tipos de piel. Y de acuerdo a esto, avisarle al paciente que puede ser que tenga predisposición para este tipo de cicatrices y tempranamente comenzar con tratamientos para prevenir todo tipo de cicatrización anómala. Una consulta habitual que nos hacen en consultorio es ¿Cuándo estoy de alta completamente luego de una abdominoplastia? La realidad es que el resultado final, final, donde realmente el edema, la inflamación de los tejidos se dieron por completo, donde puedo realizar cualquier tipo de tarea sin presentar cualquier tipo de complicaciones, donde la cicatrización ya sé que no va a tener más modificaciones, se va a dar aproximadamente al año de la cirugía. La recuperación final de una cirugía de abdominoplastia la vamos a ver después de un año. Obviamente, si tenemos en cuenta todos los cuidados posoperatorios, si los cumplimos y si cumplimos con las metas de estos cuidados posoperatorios. Esa recuperación la vamos a ver recién al año de la cirugía. El noveno tips habla nuevamente de las lipoaspiraciones. Como les dije anteriormente, la abdominoplastia cuenta con tres procedimientos. La dermolipectomía, la lipoaspiración y la sutura del músculo. Y cuando hablé de lipoaspiraciones, les dije que realizábamos lipoaspiraciones de la zona de flancos, dorso, cara anterior del abdomen. Eran lipoaspiraciones moderadas, no lipoaspiraciones de grandes volúmenes, por el riesgo a la necrosis del colgajo. Luego de un año, luego de la recuperación, si queremos terminar de modelar y darle mejor forma, más que nada a la pared anterior del abdomen, podemos realizar una lipoaspiración de volúmenes mayores a los que realizamos durante la cirugía de la abdominoplastia. Ahora sí podemos hacer una lipoaspiración grande, digamos, para terminar de modelar y darle forma al abdomen o darle ese abdomen tan deseado que con la abdominoplastia no terminamos de darlo. Para eso sí o sí debemos esperar un año. Y de esa forma ya culminar con la cirugía. Es importante esto para que sepan que puede ser que luego de una abdominoplastia puedan tener algún retoque con lipoaspiración que se hace generalmente después del año y año y medio. El décimo y último tips o consulta habitual que realizan en consultorio habla de las cirugías combinadas, de combinar la abdominoplastia con algún otro tipo de procedimiento. Y acá surge, en este término que está de moda, que es el mommy makeovers, es aquella cirugía que se realizan las mamás después de haber pasado por ese maravilloso momento de ser madres, los embarazos y que ya no deciden volver a tener más hijos y quieren volver a tener esa figura ideal que tuvieron antes de pasar por todo el periodo de la maternidad. Y realizan esta cirugía combinada donde hacemos generalmente un aumento mamario con prótesis o mastopexias con prótesis y abdominoplastia. Tratamos de forma combinada las mamas y el abdomen. Las cirugías combinadas en los pacientes que realizamos abdominoplastia van a depender fundamentalmente de las condiciones clínicas del paciente. Si clínicamente el paciente está bien, está en buenas condiciones, cuando me refiero a condiciones clínicas, es que tenga buenos glóbulos rojos, que no esté padeciendo una anemia, que tenga buenas proteínas, o sea que tenga una buena nutrición, que van a depender fundamentalmente de la cicatrización y de la recuperación del paciente. Y de esta forma sí podemos realizar cirugías combinadas. Fundamentalmente, trato de trabajar en forma conjunta con clínicos y nutricionistas para determinar qué paciente va a ir a una cirugía combinada. Ya sea en un Mommy Makeover o en una cirugía de recuperación de un paciente posbariátrico donde hacemos dermolipectomías abdominales con dermolipectomías de muslos o brachioplastia, dermolipectomía de brazos o pacientes que se quieren realizar una dermolipectomía con alguna cirugía facial. Se pueden realizar dependiendo de las condiciones clínicas de cada uno y generalmente siempre, digo mejor, las realizamos en sanatorios que tengan soporte clínico, terapia intensiva, todo lo necesario para este tipo de cirugías que son cirugías de una gran importancia. Les traje todos los tips y dudas que surgen habitualmente en consultorio que los quería compartir con ustedes. Tengan en cuenta que es una cirugía grande, que los cuidados posoperatorios de esta cirugía van a depender fundamentalmente del éxito de la misma. Tengan en cuenta que no es una cirugía para cualquier paciente y que no es una cirugía para bajar de peso como les comenté en el primer y más importante para mí de los tips. Y bueno, cualquier duda, obviamente no duden en escribirme, en consultarme, ya sea por mi canal o en mi Instagram que estoy siempre, siempre respondiendo yo. Así que bueno, nos estamos viendo en el próximo video. Chau, chau. Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Bueno, les voy a hablar de los cuidados posoperatorios de la cirugía de abdominoplastia y voy a compartir con ustedes los tips que considero más importantes en esta cirugía de gran, gran, gran importancia. Primero deben saber que de los cuidados posoperatorios va a depender el éxito de la cirugía. Y acá es donde tienen que empezar a seguirme en los siguientes tips que les voy a dar para llegar a ese éxito. Uno, el reposo. Consulta habitual. ¿Cuánto tiempo de reposo tengo que hacer? ¿Qué tipo de reposo tengo que realizar? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo no hacer? Cuando hablamos de reposo, yo siempre digo que es un reposo controlado, relativo y asistido. No es necesario que estén en la cama sin moverse, sino que es muy importante que empiecen de forma temprana a deambular, a mover las piernas en la cama, a levantarse, para ir al baño, para ir a comer. Es muy importante porque de esta forma van a prevenir el riesgo de trombosis. Son cirugías grandes que si uno se queda muy quieto aumenta el riesgo de tener trombosis post-operatorias. Cuando hablamos de tiempo de recuperación, en este tipo de reposo controlado y asistido, debemos tener en cuenta los días que vamos a tener el cuidado fundamentalmente de la cicatriz. Yo digo que este tipo de reposo controlado o asistido tiene que ser aproximadamente de 15 a 21 días. Que es muy importante cumplirlo. Que es el tiempo que quizás tengan mayor riesgo de hacer en forma temprana un hematoma posquirúrgico o en forma más tardía un seroma o una deicencia que se abra la herida. Entonces es muy importante que realicen el reposo obviamente con una deambulación controlada, un reposo asistido, los tienen que ayudar durante esos 15 a 21 días. La posición del paciente es otra consulta muy habitual. Durante este periodo de reposo la posición del paciente tiene que estar en semisentado en una posición de 30 a 45 grados en la cama con almohadones o levantando la cabecera de la cama y una posición de semiflexión de las piernas. De esta forma le van a quitar tensión a la pared abdominal y van a tener se van a sentir más cómodos van a tener menos dolor. En la semiflexión de piernas pueden usar algunos cojines por debajo de la zona glútea para levantar las piernas. Este periodo de reposo va a rondar aproximadamente en los 15 a 21 días. Es importante que no se pongan quizás mucho tiempo de costado en decuito lateral como decimos nosotros y que mantengan esta posición de semisentado durante ese periodo. Otra consulta habitual es cuando vamos a realizar el primer baño y la primera curación y la primera curación de la herida. Eso es muy importante. Siempre seguimos con el reposo cuidado y asistido. Cuando hablo de asistido es que los deben ayudar durante la recuperación. El primer baño generalmente lo indicamos después de las 48 a 72 horas de la cirugía. La curación estéril con los apósitos estériles que ponemos en quirófano es muy importante y hay trabajos que lo demuestran que si esa herida queda cubierta con apósitos estériles durante 48 a 72 horas prevenimos el riesgo de infecciones. Después de esas 48 a 72 horas pueden darse ese primer baño donde debemos tener en cuenta ciertos tips muy importantes a la hora de sacarnos la faja. Ahora voy a hablar del uso de la faja pero es muy importante cuando se van a dar el primer baño que se saquen la faja en la cama se queden 10 o 15 minutos no se levanten por 10 o 15 minutos luego de forma asistida se van a levantar y se van a poder incorporar para darse ese primer baño. Durante ese primer baño recomendamos el uso de jabones neutros. Luego de ese primer baño van a curar su herida la herida habitualmente indicamos la cura con alcohol común y la vuelven a cubrir con una gasa o una apósito estéril y nuevamente van a poner la faja. El siguiente tips de cuidados postoperatorio es el uso de la faja. Generalmente recomendamos fajas tipo body fajas ajustadas como estas fajas que ajustan desde las piernas y que tienen unos broches por delante con determinados diferentes niveles a la hora de abrocharlas. Estas fajas las considero que son sumamente importantes me gusta que sean con piernas las cuales son más cómodas no se mueven y aparte la fuerza o la presión que realizan en las piernas por ahí que sean que lleguen hasta por arriba de las rodillas también va a estimular el drenaje linfático lo cual va a hacer que la recuperación sea más rápida. El uso de la faja va a ser aproximadamente por 30 días. La faja la van a usar 24 horas. La van a retirar únicamente para bañarse. Como dije anteriormente es muy importante a la hora de retirar la faja tener en cuenta que cuando desajustan esa faja que está a una determinada presión va a disminuir el retorno venoso. La sangre que iba del corazón va a cambiar porque cambia la presión que ejercía la faja y esto puede hacer que nos baje la presión que tengan una lipotimia o un signo me va a subagar. Entonces la faja la deben desprender en la cama sacarla en la cama siempre asistidos quedarse 10 o 15 minutos y de forma asistida incorporarse recién para darse el primer baño o los siguientes baños. Eso es muy importante. y repito la faja la van a usar 24 horas durante los primeros 30 días a la cual muchas veces agregamos tablas abdominales o algún tipo de apósito que ayude a aumentar la compresión de la faja para que de esta forma la piel vaya retrayendo se vaya acomodando y además el espacio que generamos al despegar la piel del músculo generamos un tercer espacio en una zona donde no había espacio se vayan pegando nuevamente los tejidos y ese espacio vaya desapareciendo y de esa forma evitemos la formación de líquido inflamatorio que es el seroma que se generan en estos tipos de espacios. Por eso es muy importante el uso de la faja la cual la van a usar 30 días durante el primer periodo y después en el segundo periodo la van a usar otros 30 días más pero entre 8 a 12 horas por día que generalmente lo ideal es que la usen durante los periodos que están en movimiento o sea se las podrían sacar para descansar o para dormir pero es sumamente importante el uso de la faja y este tipo de fajas son las ideales cuando hablamos de cuidados postoperatorios una consulta habitual que me realizan es si yo pongo drenajes en las abdominoplastias y mi respuesta es que si pongo drenajes los cuales los considero muy importante el uso de drenajes y estos van a quedar el tiempo que sea necesario para evitar la formación de líquido inflamatorio o seromas importantes los drenajes van a depender el tiempo del uso de los mismos van a depender de la cantidad de líquido que se genera o que drena el paciente habitualmente o lo ideal es llegar a tener menos de 30 centímetros cúbicos por día para poder retirar el drenaje un drenaje puede estar un día dos días tres días una semana o 15 días dependiendo de cuánto líquido se acumule y es muy importante el uso de los mismos para el resultado de la cirugía otra consulta habitual que me realizan siempre es si después de la cirugía tienen que tener algún tipo de cuidado con respecto a lo que son masajes drenajes radiofrecuencias ultrasonidos bueno sí es muy importante luego de la cirugía y en forma temprana yo les diría que a las 48 horas posquirúrgicas luego de ese primer baño 48 horas a 72 horas comiencen con la realización de masajes y drenajes linfáticos siempre por personas idóneas obviamente en la realización de los mismos los cuales se pueden combinar con el uso de aparatología ya sean como las radiofrecuencias o los ultrasonidos los cuales van a ayudar a la eliminación del edema posquirúrgico los cuales van a ayudar a que tengamos una mejor retracción y mejor acomodamiento de la piel para llegar a un buen resultado y evitar fibrosis posoperatoria las cuales nos pueden llegar a resultados posquirúrgicos pobres por eso es muy importante que realicen masajes drenajes linfáticos combinado con el uso de aparatología ya sea ultrasonido o radiofrecuencia siempre por personas idóneas en la realización de estas es muy importante el cuidado de la cicatriz y todos preguntan cuando pueden empezar a ponerse cremas como deben cuidar su cicatriz los puntos de sutura de una abdominoplastia van a estar generalmente entre 15 a 21 días durante esos 15 a 21 días solamente van a hacer la antisepsia con alcohol común que es lo que generalmente recomiendo o algún tipo de antiséptico y luego una vez que retiramos los puntos si vamos a comenzar con los cuidados de la cicatriz cuando comenzamos con los cuidados de la cicatriz generalmente recetamos cremas con vitamina A y cremas cicatrizantes en el mercado hay muchísimas cremas lo que yo recomiendo es siempre que utilicen las que su médico les va a recomendar o las que su médico les recete no las que les recomienda una amiga ¿por qué? porque tenemos diferentes tipos de pieles diferentes tipos de cicatrización por eso es muy importante ver cómo viene la cicatrización de cada paciente y cumplir con las indicaciones que su médico les dio de acuerdo al cuidado posquirúrgico de la cicatriz aparte de la utilización de cremas utilizamos bandas de silicona o planchas de silicona que también son muy importantes para la modelación y para llegar a una cicatriz o una cicatrización óptima es siempre recomendable también que las utilicen si su médico se las receta es sumamente importante obviamente y todos quieren que no les quede nada de cicatriz y la realidad que con buenos cuidados de acuerdo a lo indicado por el médico vemos que tenemos cicatrices que se van a hacer imperceptibles pero es muy importante que cumplan con las indicaciones médicas a la hora de los cuidados de la cicatrización la incorporación habitual o a tareas habituales más que nada la gran duda es cuando pueden volver a hacer actividad física yo recomiendo que hagan actividad física a partir de los 45 días algo aeróbico moderado comenzar siempre de forma progresiva con caminatas bicicleta trote y recién después de los 90 días también comenzando de forma progresiva con una actividad física más fuerte como pueden ir al gimnasio y ya poder empezar a hacer fuerza con el abdomen y poder empezar a hacer abdominales de forma controlada y progresiva pero ya poder comenzar con movimientos con fuerza abdominal y lo que deben tener en cuenta es que el resultado final de este tipo de cirugía lo van a ver después del año de haberse sometido a la cirugía y que obviamente los cuidados posoperatorios de los que le hablé recientemente van a depender el éxito de la misma y bueno cualquier consulta me pueden escribir desde Sequel Polistina soy cirujano plástico ejerzo esta especialidad ya hace 10 años hice mis primeros pasos luego de haber terminado la carrera de medicina haciendo cirugía general hice la residencia completa de cirugía general que son 4 años en el hospital militar una vez concluida la especialidad de cirujano general realicé la residencia y la especialidad de cirugía plástica en la Universidad Católica Argentina hoy en día estoy ejerciendo esta especialidad con mucha pasión y gracias al empuje que siempre me dieron mis maestros de poder tener mi propio centro mi consultorio y tener mis propias cirugías y realizar los procedimientos que estoy aprendiendo a lo largo de todo este tiempo a los diferentes maestros y mentores que se han cruzado mi vida